¡Ojo, que chulo! ¡Ojo! De Jalisco, ¿eh? ¡Pues me encanta cuando hacen eso con los pies! ¡Ojo, mirad a las chicas en el fondo, eh! Mirad a las chicas como... ¡Madre mía! ¿Hago yo eso? ¡Suscríbete al canal! Y ya que os gustó la otra vez cuando reaccioné a Baile Folclórico Mexicano Pues todo el mundo por los comentarios me dijo que tenía que reaccionar a El Son de la Negra He estado indagando un poquito acerca de esto que era El Son de la Negra Y bueno, de hecho os lo voy a enseñar porque quiero que quede claro Que he intentado informarme acerca de ello El Son de la Negra se ve que tiene un origen que es de Jalisco Espérate, ¿estoy enseñándolo? Lo he buscado en Wikipedia, ¿vale? Dice que tradicionalmente es del sur de Jalisco Y sobre todo lo que quería destacar es que, bueno, la versión original es de los mariachi Y me he metido aquí un poco en la definición de Son de mariachi Y se ve que es como un subgénero musical que tienen los propios mariachis Que son como peculiaridades, ¿no? De las canciones, no sé, un poco extraño esto En España no hay nada parecido Son nes tradicionales, generalmente combinan ritmos ternarios y binarios en compás Sesquialtero Bueno, bueno Madre mía, Sesquialtero ¡Qué buen servicio! En fin, chicos Que me he intentado informar porque, claro He visto que había muchas variaciones del Son de la Negra Es decir, yo me creía que era una actuación concreta Pero no, se ve que hay muchas actuaciones Muchas versiones del Son de la Negra Así que, bueno, yo he cogido la que he encontrado por YouTube Entonces, si hay una mejor o lo que sea Pues pasármela por los comentarios Pero de verdad que yo es la que he encontrado Y la que creo que puede estar bastante guay Así que, no me demoró más decirte que Bueno, que des un buen like al vídeo Que te suscribas y no lo estás Todas las cositas de guapo ¿Para qué o qué? Y además voy a saludar a la gente Que hoy estoy ya de nuevo en mi setup Así que un saludito para Aurea Torres Para Rodrigo Israel Para Montse Marín Y para Angélica Álvarez Un saludito para todos y todas vosotras Un besazo en el culito ¡Qué rico! Y nada, vamos a por el vídeo Let's go Ah, por cierto, mírate esto O sea, ¿estáis viendo este colgante? Esto es un regalito que me habéis hecho Uno de vosotros, suscriptores Que se lo dio a mis tíos Cuando estaba en México Y es un delfín que lleva aquí un brillante O sea, me parece espectacular De hecho, nada más lo vi, me lo puse Y me quité la cruz Y chicos, pues no puedo hacer un vídeo Sobre los regalitos que me habéis hecho Porque todavía nos han traído todos de México Tienen que venir todavía bastantes Pero bueno, intentaré hacer unos Easter Stories Enseñando un poco los regalos que tengo de momento Enseñándolos por encima Porque tengo una hucha Una taza que es una locura Pulseritas Llaveros Bueno, en fin De todo O sea, que muchísimas gracias Si estáis viendo este vídeo Así que pasaos por Instagram Que seguramente hagan los Easter Stories Destacados o lo que sea De vuestros regalitos Así que No me demoro más ya Y dentro vídeo Tres chicos y tres chicas Vale A ver si tiene más calidad el vídeo Perdonad Es que quiero Vale, no Es la máxima calidad O sea, este movimiento Que es tan simple Que están haciendo los chicos Constantemente con los pies Este de aquí Eso parece súper simple Pero por ejemplo A mí yo creo que no me sale O sea, ese juego de pies Que hacen Todo el rato Probando en casa Bueno, es que sois mexicanos Es que no cuenta Porque sois mexicanos Y se os da muy bien bailar ¿Ves? Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Pero os digo de verdad Que esto no le sale a cualquiera Este movimiento de pies Y luego me dijisteis Porque yo dije Que esto de hacer así Todo el rato con el vestido Que además Bueno, del traje El vestido Que además parece bastante pesado Porque es una tela buena Que tenía pinta de ser Bastante costoso Con los brazos Y que al final cansaban Y muchas Me dijisteis que habéis bailado Baile folclórico Muchas suscriptoras Y me dijisteis que efectivamente Sí que era cansado Así que Si hay alguien Si hay algún suscriptor Chico Que ha bailado Baile folclórico Que me diga por favor Si también es muy costoso El juego este de pies ¿Qué? ¿Qué? es que mirad que efecto visual genera el vestido es que yo creo que está hecho a posta no es vestido así supongo que está hecho a 3d el hecho de que tengan como estos colores es que siempre lo digo no pero es que es algo que me llama mucho la atención el hecho que tenga tantos colores el vestido pero aún así queda claro que este es rojo este es verde y el otro si no me equivoco era azul pero aún así realmente tiene muchísimos colores y con la supongo que se llama si la con la falda del vestido es con lo que generan todo el baile o sea yo creo que en las piezas de ropa los atuendos que llevan aquí puestos tanto ellas como ellos porque el hecho de que ellos lleven algo totalmente blanco que queda como muy fino muy elegante hace que estos vestidos resalten tanto no que destaquen tanto porque te ves ahora un ser totalmente blanco y de repente otro ser con un montón de colores un vestido súper y con un color llamativo entonces también hace que destaque muchísimo el papel de la mujer aquí no bailando con el vestido y como que muchas veces como que a ropa con el con el vestido mientras baila al al chico que va de blanco no sé no es lo que que creo yo vaya igual me monto mis paranoias aquí en mi cabeza y no tiene tanta simbología tanto significado pero es que como estoy acostumbrado a que las tradiciones de méxico siempre que vemos el por qué se hacen o lo que sea tengan tanto significado de tanto origen detrás de hecho el origen del son de la negra en wikipedia ponía que no se sabe claro el origen pero se cree que es bastante bastante antiguo o sea que no está claro pero se cree que es que se lleva haciendo mucho tiempo y más estos bailes folclóricos no pero bueno cierre de esta clase de historia bail del fin el del fin histórico y ya sigamos dolphin discovery ojo que tolo ojo que tolo De Jalisco, ¿eh? Me encanta cuando hacen eso con los pies Mirad a las chicas en el fondo, ¿eh? Mirad a las chicas como... ¡Madre mía! Hago yo eso... Y vamos ¡Qué final más épico! O sea, yo soy el típico Que hace eso de dar la vuelta a la chica Y se atasca En plan, se atasca con el brazo, ¿sabéis? Y como que no acaba de dar la vuelta Bueno, yo soy un show, la verdad Algún día os enseñaré cómo bailo yo Pero qué, qué, qué ent más chulo, ¿eh? Qué finish Bueno, chicos, pues eso ha sido el videíto de hoy Sé que ha sido un poquito corto el baile Pero es que, bueno, la mayoría He mirado si había alguno más largo Pero no, la mayoría estaban alrededor de tres minutitos Pero bueno, es... La verdad es que es muy chulo El baile folclórico que tenéis allí en México Sobre todo este variante del son de la negra Lo que me ha transmitido es como muy buenas vibras, ¿no? Como... Como que era muy alegre ese baile Igual hay bailes folclóricos un poco más melancólicos Un poco más tristes No lo sé, no tengo ni idea Yo diría que no Que la mayoría son alegres Y este, pues en concreto También es muy, muy alegre Ya os digo Hay bastantes actuaciones Hay diferentes performances Hay diferentes bailes Y variaciones incluso del propio son de la negra Yo es el que he encontrado Y como que el que más visualizaciones tenía Entonces digo Pues igual es el más característico Además es de allí, de Jalisco Y nada He visto que estaban los tres chicos Con los trajes blancos Las chicas con los vestidos Tan... Tan coloridos Y tan bonitos Y tan alegres Que tenían Y esos movimientos Que generan de verdad Que es... No me cansaré de decirlo Es placer visual De hecho alguien por los comentarios Un día puso Te ha generado un orgasmo visual Del fin Pues más o menos la verdad Así que nada Espero que os haya gustado Tanto como a mí Sé que es un vídeo Un poco más cortito Pero bueno No está mal Porque a veces que subo vídeos De 40 minutos Otros de 10 minutos Bueno, en fin Además como me enrollo mucho Pues siempre se alargan un poco Pero bueno Esta vez me voy a callar ya Durante un mes y medio Muchísimas gracias por recomendarme Este son de la negra Recomendarme más videitos Más bailes Más lo que sea Que tengáis allí en México Porque quiero verlo Quiero conocerlo Quiero estar allí Cuando vaya Quiero saber sobre las cosas Así que nada Espero que te haya gustado Déjate un buen like Suscríbete si no lo estás Todas las cositas Y hasta pronto De fin extraño Me voy Me voy bailando Subtítulos por Jnko 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 Gracias.